Hola, muy buenos días. Le damos la bienvenida a todos los visitantes de este tutorial. Lo que vamos a desarrollar es la introducción a este aplicativo que básicamente es de amplio uso entre operadores de mercado financiero, pero ahora ampliamente difundido sobre empresas corporativas y empresas que están aplicando políticas de buenas prácticas corporativas en general. Y obviamente la amplia comunidad de estudiantes y del mundo académico. Obviamente una breve introducción de qué es lo que tenemos enfrente. Tenemos una herramienta que nos va a permitir contar con información, no solamente noticias, sino también gráficos. En tiempo virtual, cuando se estén dando los eventos, de hecho tenemos muchas alertas de eventos que van a ocurrir ahora mismo que van a saltar en la pantalla. Y nos va a permitir contar con esta información y guardar esta información al interior del aplicativo. Entonces vamos a empezar. El entorno de Bloomberg funciona a través de comandos. Esto es una suerte de cómo se solía usar en el pasado. En algunos casos hay que aprenderse los comandos de memoria, pero hay unos comandos básicos que con ellos nos van a permitir navegar sin problemas. Entonces vamos a empezar con uno de los comandos principales, que yo diría principal. Vamos a empezar con el idioma, por ejemplo. Entonces yo podría poner como primer comando las preferencias de idioma. Y el comando es l-a-n-g y le damos la opción enter. Y muchas veces van a encontrar en los tutoriales de Bloomberg que en lugar de decir enter, ellos le ponen la palabra go, que también es válida. Vamos a seleccionar el idioma, por ejemplo, en este tutorial. Y podemos usar, obviamente, cualquiera de los ítems. Lo vamos a dejar en inglés. Un poco la razón es porque hay un fácil reconocimiento desde los tanto docentes como estudiantes. De que algunos términos son de amplio uso en inglés y algunas veces en el español. No sabemos el sejo que hay en el traductor. Por ejemplo, yo les podría citar en el caso de la utilidad total. La utilidad total dividida entre el número de acciones de una compañía puede ser para un libro en español, de acuerdo al traductor, puede ser beneficios por acción. Y en otro libro puede ser utilidad por acción. De hecho, van a encontrar las iniciales de estos dos términos. Pero tú no estás muy seguro si es beneficio, significa dividendos, dividendos es efectivamente el pago, o es básicamente la utilidad total generada sobre el número de acciones. Entonces, para zanjar esa diferencia, nosotros podemos utilizar solamente el término EPS, Earnings Per Share. Y digamos que ya existe completa certidumbre de a qué variable nos estamos refiriendo. Entonces, vamos a dejarlo en el inglés, pero obviamente si alguno se siente cómodo puede utilizar también cualquier otro idioma. En la parte inferior tenemos una... Que Bloomberg siempre te está recordando las noticias que están ocurriendo en el momento. Entonces, podemos sacar esto del menú, damos clic derecho y le damos a la opción High Panel y escondemos estas noticias de alerta que nos están apareciendo en tiempo real. Y luego, empezamos con... ya vimos cómo se utilizan los comandos. El comando aparte aparece en la parte superior. Fíjense ustedes que aquí dice Launch, que es el último comando que se utilizó. Y vamos a empezar con las opciones básicas. Por ejemplo, vamos a usar la opción de Main. Main es como el map up a través del cual se generan las consultas en Bloomberg. Me ha salido, como ustedes ven, una alerta aquí en noticias. Voy a cerrar esta alerta que la hemos creado en el Launchpad, que lo vamos a ver en otro videotutorial. En esta parte, lo que vamos a tener es una forma de organización que tiene Bloomberg. Si en algún momento uno se llega a sobrepasar por todos los comandos que existen en Bloomberg, uno puede regresar a este comando principal que es Main. Y a partir de este comando, pues, seguir la ruta de qué es lo que básicamente le interesa. Entonces, aquí tenemos, si ustedes ven, tenemos un mundo organizado por instrumentos y un mundo organizado por aplicativos que existen dentro de Bloomberg y otro en el medio que son de noticias. Entonces, aquí vamos a ver la forma que tiene Bloomberg de organizar los instrumentos. Por ejemplo, aquí vamos a encontrar en la primera línea el instrumento de deuda de gobierno en la opción Sovereign. Esta es deuda emitida por gobierno. Puede ser deuda emitida en moneda local o en moneda extranjera. Y uno sabe que esto es, a secas, podría ser bonos de gobierno, tal cual, ¿no? Y puede ser un instrumento de representativos de deuda. Puede ser bonos de corto plazo, pueden ser bonos de un plazo medio, o pueden ser bonos de un plazo largo, ¿no? Y la segunda línea vamos a tener, por ejemplo, todo el mundo de lo que le suelen llamar bonos corporativos o instrumentos representativos de deuda de empresas que no son gobierno. Y en esta línea vamos a tener, bueno, ¿de dónde viene el nombre? Porque cuando a veces yo hago en las sesiones de clase y pregunto a los alumnos qué es lo que significa credit, muchos de ellos me dicen, bueno, credit será pues créditos de tarjeta, productos de tarjeta de crédito, productos de créditos personales, créditos vehiculares, créditos hipotecarios, ¿no? Porque obviamente la traducción podría llevarnos, inducirnos a ese término. Pero en la jerga, credit es cualquier forma en la cual yo tomo financiamiento. Entonces, imagínense que cuando se le otorga un financiamiento a un corporativo, se lo puede hacer a través de un préstamo, a través de un financiamiento de importaciones, etc. Pero también se le puede comprar un instrumento, en este caso un bono, y prestarle dinero. Entonces, básicamente la comparación sería, si yo como banco, en el caso de otorgarle un crédito directo, tengo como documento firmado por el cliente un pagaré, en el caso de un bono, lo que yo voy a tener es precisamente desmaterializado en una cuenta donde se ha registrado el instrumento representativo de deuda, sea Euroclear, sea Criestreams, donde esté registrado el bono, registrado y escrito, yo voy a poder tener la propiedad de ese instrumento hasta que exista la fecha de redención del papel. Entonces, estamos hablando básicamente de lo mismo. De hecho, en las instituciones financieras, cuando hablamos de exposición crediticia, es indistinto, entre comillas, indistinto, el consumo de línea por parte del cliente, si es que el banco le ha prestado un pagaré a tasa vencida, por ejemplo, o ha comprado un bono emitido por esta contraparte. Entonces, por eso va con el nombre aquí de credit. Bueno, entonces, regresando con los instrumentos, en el caso de credit, obviamente uno va a encontrar cualquier instrumento emitido por una empresa corporativa financiera, obviamente en el gobierno, que básicamente está buscando fondos de acuerdo al plazo, y obviamente va a poder encontrar instrumentos, los rendimientos del instrumento, los plazos del instrumento, la clasificación, va a encontrar alguna acción específica que existe en el futuro potencial por parte del emisor, es decir, si puede hacer algún rescate el mismo emisor, o si el cliente, el tenedor del bono puede también anticipadamente pedir el cash. Entonces, esas opciones están especificadas en cada una de las calculadoras de los bonos que están inscritas y registradas aquí en Bloomberg. El siguiente, el siguiente ítem es, básicamente, en mortgage, digamos, precisamente los créditos hipotecarios no son lo que engloba esta actividad, esta línea, sino básicamente los títulos que tienen una garantía en hipotecas, ¿no? Entonces, muchos instrumentos están, que tienen gran auge, desde el punto de vista de instrumentos de deuda, parten a partir de que tienen un colateral, que es básicamente el físico de vivienda, inmueble, condominio, local, etc., o terreno, para el cual se ha utilizado el financiamiento. La siguiente línea, la siguiente línea es Money Markets, y Money Markets, como su nombre lo sugiere, es mercado de dinero, ¿no? El mercado de dinero no es como algunos creen, mercado de FX, o mercado de moneda extranjera, de... No, no es el mercado de FX, es el mercado de dinero donde se compra y se vende dinero, ¿no? Entonces, tú vas a conseguir financiamiento, es decir, va a ir al lado de tu pasivo, y te van a entregar efectivamente la moneda que tú has pedido, ¿no? Esto no involucra una operación de cambio, se involucra que tú pides una moneda, por ejemplo, pedimos dólares para financiamiento a seis meses, lo cual entra en nuestro pasivo, e inmediatamente la otra, la entidad con la cual contratamos, nos abona en nuestra cuenta el cash en dólares, por ejemplo, ¿no? Que van a ser repagados de acuerdo al cronograma, o al vencimiento con un solo pago de capital e intereses, también en dólares. Entonces, aquí no hay absolutamente intercambio de una moneda por otra, si no existe la compra y la venta de dinero a plazos determinados. Entonces, este mercado de money market será muy interesante para clientes que son superhabitarios en el corto plazo y desean rentabilizar excedentes, y también va a permitir a aquellos que necesiten liquidez de corto plazo a encontrar la liquidez, encontrar el cash que necesitan para hacer el pago muy de corto plazo. Entonces, aquí, por ejemplo, podemos encontrar instrumentos que tienen que ver con la tasa LIBOR, por ejemplo, instrumentos de depósitos de algunos bancos. Podemos encontrar, por ejemplo, el TBIU americano, la letra del tesoro americano, también va a estar, forma parte de todo esto que se llama, toda esta línea que se llama money market. Luego tenemos una línea que es municipios, que básicamente son instrumentos también representativos de deuda, pero emitidos por gobiernos locales, en el caso de Estados Unidos son los estados federales, y también van a encontrar otro tipo de instrumentos, por ejemplo, un bono de Panamá, está incluido en esta línea de municipios, o sea, cumple con las características que para Bloomberg lo identifica. La siguiente clase es las acciones preferentes, o los preferred equities, y básicamente la definición de los preferred es que en una parte de la vía del instrumento se comportan como un bono, y en otra parte de la vía del instrumento se comportan como un equity. Entonces, tendrá un rendimiento fijo generado a partir de dividendos que tienen en forma privilegiada este tipo de acciones, y a partir de determinado plazo van a comportarse como un instrumento de renta variable con rendimientos que probablemente dependan de la buena o mala performance de la empresa a lo largo de un ejercicio. El siguiente item es el equities, es decir, uno de los más conocidos, o es el más conocido del mundo, donde tú compras la propiedad de los flujos de una empresa. Entonces, muy probablemente nosotros pensemos que esta línea de acciones será la línea más grande en total del mercado financiero. La verdad que sí es grande, pero creo que no es tan grande como el mercado, por ejemplo, de títulos de renta fija a nivel mundial. Luego tienes la línea de materias primas, más conocido como commodities, y ahí obviamente están los commodities que uno puede rápidamente recordar, por ejemplo, petróleo, cobre, estaño, plomo, y los metales con alto valor, por ejemplo, oro, plata. Y también los soft commodities pueden ser café, maíz, trigo, soya, y digamos que están incluidas la serie de contratos, están los precios, están los gráficos de los precios a futuro, te dan indicativos de cuál es un poco el feeling de mercado respecto a cada cotización. Luego tenemos la parte de índices, y en la parte de índices uno puede recordar los índices más básicos, puede recordar, por ejemplo, el índice de precios al por mayor, el índice de precios al por menor, etc. Y básicamente lo que hacen los índices es resumir la información de todo un mercado. Entonces yo puedo tener en el Standard & Poor's 500, o en la bolsa de Nueva York, puedo tener, por decir, 10.000 títulos, y yo puedo solamente querer una parte de la bolsa de un grupo elegidos por algún criterio de la bolsa de valores de Nueva York. En el caso del índice de S&P 500 son las primeras 500, el índice que representa las primeras 500 acciones, cuyo valor de capitalización de mercado está ordenado en forma descendente, desde la empresa que vale más hasta la empresa que vale menos. Entonces, en ese orden yo elijo a las 500 más importantes y a través de ellas, lanzando un año base, yo voy a determinar solamente la variación de los precios. Entonces, es el promedio de la variación de los precios de las 500 acciones que tienen un tamaño de mercado más importante en la bolsa de valores de Nueva York. Entonces, los índices nos reflejan esta, es un poco arbitrario, porque uno puede decir, bueno, la acción que yo tengo ha subido muchísimo más de lo que ha subido el S&P 500, o mi acción se ha caído mucho más de lo que se ha caído el promedio del S&P 500. Entonces, sí, es arbitrario, pero finalmente es un solo indicador más. Entonces, es una suerte de comparativo que vamos a ver casi siempre en finanzas, de cuál es el rendimiento de mi grupo de activos comparado contra el índice. Obviamente, el índice, la composición del índice es solamente ordenarlo. Cuando nosotros hacemos todos los cursos de portafolio, etc., siempre encontramos una suerte de allocation o de pesos que van a tener cierto grupo de acciones que corresponden a una suerte de optimización, una suerte de rebalanceo que uno hace el portafolio. En caso del índice, no tiene ningún balanceo, ninguna ciencia detrás, si uno quisiera verlo así. Solamente tiene el ordenar las acciones por el tamaño de capitalización de mercado, es decir, cuánto es lo que cuesta la empresa, pero nada más. Pasando al siguiente, aquí tenemos su traducción tradicional, la de currencies es monedas, ¿cierto? Pero la verdad que no es cierto. La verdad que estamos refiriéndonos, más que a monedas, estamos refiriendo a tipos de cambio. Es decir, yo puedo tener, por ejemplo, el precio del dólar contra otro par de otra divisa y va a ser, y tiene un nombre específico. Por ejemplo, si yo determino el dólar contra el sol, yo puedo decir dólar pen, ¿cierto? Pero también puedo decir dólar y yen. Entonces, yo necesito tener las dos monedas, por lo general, para saber a qué tipo de cambio yo me refiero. Entonces, yo no puedo decir, quiero saber el valor del dólar. Bueno, has dicho parte de la pregunta, pero la pregunta es, yo quiero saber cuál es el comportamiento del dólar contra la libra, dólar contra el yen, etc. Entonces, por lo general, todas las monedas se expresan contra el dólar, por lo tanto, nosotros vemos el comportamiento del yen, del euro, etc. Y vemos que nos salen los headlines que dicen, bueno, el euro está subiendo y nosotros asumimos que es el euro contra el dólar. Pero podemos encontrar que hay una subida importante del euro contra la libra, por ejemplo. Ahora, después de todo este evento del Brexit ocurrió. Entonces, toda esta parte debe llevarnos a pensar en que currencies no es monedas necesariamente, sino es tipos de cambio. Es decir, cuántas unidades de moneda entrego a mi contraparte a cambio de recibir de mi contraparte otra cantidad de moneda. La parte de derivados y protostructurados, esto es un poco más conocido. Son instrumentos que se basan a partir de cualquiera de los índices que hemos visto en el pasado. Es decir, su valor va a estar amplio. O sea, los efectos van a estar, van a probablemente ser amplificar los efectos base que vamos a tener tanto en commodities, en equities, en los índices y en tipos de cambio y obviamente en los bonos. No existirían derivados si no existen productos básicos. Los productos básicos son finalmente los que nos permiten tener instrumentos financieros derivados. Luego tenemos aquí en esta primera pantalla que es main, vamos a tener toda la parte que es de noticias, un poco la de análisis económico. Luego vamos a tener una parte importante que es la de help, la de la mesa de soporte de ayuda de Bloomberg. Y luego vamos a tener otros aplicativos. Uno de estos, uno de los que más importante es, a mi gusto, es este de portfolio management y la administración del riesgo que lo vamos a ver en otro tutorial, pero esta era como la introducción de todo esto. Vamos a entrar a la opción que dice News and Research, vamos a empezar la búsqueda y vamos a encontrar la opción que dice Top News. Y nos muestra esta pantalla, fíjense. Esta pantalla lo que nos trae es las noticias y las noticias tienen una forma de navegar. Uno puede decir las noticias más importantes de acuerdo a Bloomberg. Uno puede parametrizar toda esta página para tener noticias especiales. Y si alguna nos estamos perdiendo, vean aquí en la mano derecha, dice First Word y ahí uno puede encontrar las noticias que pueden ser más importantes. Entonces voy a entrar a esta primera noticia. A ver, vamos a entrar a esta primera. Entonces, entramos a esta noticia y básicamente, obviamente, sale toda la noticia. Digamos que, para ser francos, no hay ninguna, ninguna, digamos, puede aparecer la noticia en Bloomberg segundos antes de que la noticia aparezca en Google o cualquier medio. O en los retweets de gente que está teniendo robots con información rápida. Sí, cierto, puede aparecer antes aquí y luego aparece en los otros lados y deja de ser noticia. Pero, fíjense lo que tenemos aquí. Aparece la noticia, aparece un poco la diferencia de noticia y tenemos un gráfico, ¿no? Un gráfico y este gráfico lo que nos va a permitir es ir directamente a consultar pantallas. Por ejemplo, yo puedo ver aquí, dice, las acciones se subieron mientras los treasuries se caen a nivel más bajo del año. Del año no significa de los últimos, de los últimos, este, tres meses. En línea con la, el speech que va a dar dentro de unos minutos el señor Trump. Y yo puedo ver, por ejemplo, este índice que dice el índice industrial, el DAO, puedo entrar al índice DAO y obviamente me va a llevar sobre otra pantalla. Entonces me lleva el gráfico, por ejemplo, del DAO. Y esto es algo que no lo vamos a encontrar hasta el momento en otro aplicativo. Entonces, esto nos está diciendo cuáles son las ventajas del aplicativo. Y fíjense algo más. Yo puedo ver el precio que hiciste en este momento del DAO. En este momento tenemos, por ejemplo, 19.835, y acaba de cambiar, ¿no? 35.02 y va a cambiar inmediatamente, ¿sí? Estamos viendo en línea el comportamiento del DAO Jones en este momento. Y obviamente al cierre vamos a tener el último nivel del índice que se negoció de acuerdo a los precios, ¿no? Y a los ponderados que... Entonces, en la práctica, esta información que ya ocurrió se va a guardar en las bases de datos. Y eso es muy importante, porque en el pasado tenías que tener a una persona específico que se encargue de guardar toda la información. Entonces ya esto no ocurre más y ya tenemos la información que nosotros mismos podemos trabajar en base a la información. Y esto. Entonces yo voy a regresar con la opción de Menu. Voy a regresar a la página anterior. Ven acá que dice Menu to Return. Y es la forma como yo he regresado del gráfico a las noticias. Obviamente puedo seguir viendo las noticias. Puedo ver, por ejemplo, que hablan, dice... Dice... Entonces yo puedo entrar, por ejemplo, a ver aquí a este señor, quien no nos suena como conocido, pero aquí está, por ejemplo, ¿no? Es un estratega de monedas y el estratega de monedas tiene un bio y yo le podría escribir eventualmente aquí, ¿no? En el chat y preguntarle sobre por qué hizo esa declaración, etc. Y regresamos también. Entonces, están viendo que esta plataforma nos permite ir por diferentes de esas clases. Entonces, habíamos visto el índice Dow Jones con el gráfico, pero aquí también existe. Podemos ir a la parte de commodities, por ejemplo. Fíjense ustedes. No. Nosotros podemos ir también aquí a commodities, ¿cierto? Y nos van a mostrar todas las noticias que tengan que ver con commodities. Ahí están, varias. El petróleo se eleva, ¿cierto? Hablan un poco del oro, hablan de otros productos, ¿cierto? Todos relacionados con commodities, ¿cierto? Y aquí regresamos a la noticia principal. Entonces, ya hemos podido ver a navegar dentro de las noticias de Bloomberg. Igual podríamos entrar a noticias locales, por ejemplo, a nivel, a nivel, o regionales, por ejemplo. Por ejemplo, podemos ver en EI Latam, ¿cierto? Donde vemos todas las noticias que tienen que ver con la región. Y, obviamente, están aquí, miren. Tenemos la noticia que estuvo en medios temprano, que un accidente de aviación cobró la vía de un juez que estaba viendo un caso de corrupción. Y, obviamente, tenemos noticias de, obviamente, toda la región Latam. Igual podríamos entrar a algo un poco más específico. Podemos entrar a un país, por ejemplo. Podemos entrar a Perú. Podemos hacer NI Perú. Y ahí podemos entrar directamente a las noticias que son importantes en la geografía. Miren que la primera noticia que está apareciendo en Perú es la... Ayer se redujieron tasas en el Banco Central de Chile, redujo la tasa de interés. Y es como un trending topic para el caso de Perú también. Nos hablan aquí del pipeline de emisiones que hay. Estas tres empresas van a iniciar periodos de emisión de bonos. Y... Pero podría haber otras noticias que, de repente, no son tan importantes para el tema económico. Entonces, uno puede agregar la noticia NI. Y, por ejemplo, si pones NI PECO, solo van a ser las noticias económicas, no las noticias de otro ámbito. Por ejemplo, y ahí tenemos un zoom a las noticias solo económicas que tienen que ver con Perú. Obviamente, esto existe para otras economías de la región. Por ejemplo, puede ser... Yo puedo poner aquí NI Colombia, ¿no? Este... Y, obviamente, vamos a tener NI Colombia, ¿cierto? Las noticias más importantes de Colombia. Que también, fíjense, la misma noticia del recorte de tasas en Chile. También está como trending, como top story aquí en Colombia. Ok, esta es la forma de bucear en las noticias. Podemos regresar a la página principal, que es la página main. Y ya entramos a la opción de top. Entonces, entramos... Si se fijan, la opción de main, entrando en la opción de news and research, nos permitiera ir a la parte de top news. O, sencillamente, digitamos arriba top, le damos enter y ya nos ubicamos en todo el visor para seleccionar noticias más importantes. Yo recomendaría, en este punto, aparte de ver las noticias, recomendaría ver un poco los calendarios, ¿no? Es muy importante ver los calendarios económicos de los eventos que vienen. Por ejemplo, vamos a hacer esto para Estados Unidos. Echo US, que es la forma de consultar el calendario. Miren lo que ocurre. Obviamente, nos sale un calendario de los eventos más importantes que están en el pipeline. Por ejemplo, a partir de la próxima semana, tenemos los eventos más importantes. Obviamente, va a ser... Este es un adelantado del PMI de manufactura americano. Y, obviamente, el mercado va a estar tratando de anticipar cuál es la siguiente movilidad. Entonces, si se dan cuenta, aquí tenemos toda una línea, toda una línea de eventos económicos que van a sesgar el sentimiento de inversionistas durante la próxima semana. Entonces, estos son los eventos que el mercado va a estar monitoreando. Entonces, voy a entrar, por ejemplo, a... Vamos a entrar aquí. Déjenme entrar un segundo. Vamos a ver... Vamos a ver al... A Market US Manufacturing PMI, por ejemplo, ¿no? Esto está... Esto está con información al 24, que la información es todavía preliminar. Y esta empresa, que es una empresa privada, se encarga de hacer este primer lanzamiento. Entonces, el mercado está esperando el survey. La encuesta está esperando el 54,5, cuando el nivel previo es 54,3 de índice. La forma de leer el índice es que arriba de 50, te está indicando que el mercado... Que el segmento... Que el sector manufactura en Estados Unidos, el privado, se está acelerando. Está en una zona de crecimiento, por debajo del 50. Se está desacelerando. Y esta es la forma de leerlo. Y como ven, el mercado está esperando que el número que salga para el 24, a las 9.45, hora de Lima. Pero yo puedo setear también, para que esté en hora de cualquier geografía. Este, nos indique exactamente cuál es la temperatura de la economía, de parte de la economía. Obviamente que el recuadro que se va a generar, o el nuevo, va a ser esta columna que dice actual. Entonces, yo digo, ¿cómo es que se hace esta encuesta? Le he dado clic en el survey y fíjense, aquí están los diferentes economistas y sus diferentes calls para cada uno de estos... De este indicador a publicarse en la próxima semana. Entonces, básicamente, esto se va a hacer un seguimiento a todas las variables. Y obviamente, lo que nosotros podemos ver aquí es que básicamente, al tener un calendario, uno puede decir... De acuerdo a la tendencia que van a tener cualquiera de estas variables, puede saber un poco cuál es el feeling de mercado, el riesgo hacia dónde está inclinado la próxima semana. Solamente para comentar que muchos fondos que trabajan con algoritmos, lo que hacen es... Cada uno de las compras y ventas que hay de instrumentos financieros se vinculan con estas noticias. Entonces, lo que hacen es, hacen un algoritmo interno para vincular el dato que va a ocurrir respecto al de la encuesta. Y si sale muy por encima, gatilla rápidamente una compra de un activo que está relacionado con el indicador. Entonces, muchas cajas negras, muchos algoritmos de trading están basados también detrás de buscar cuál es el impacto que tienen estas noticias en los resultados. En algún caso, puede ser importante, ustedes ven la hora aquí, la hora de embargo, la hora que se va a mostrar. Aquí, si se dan cuenta, dice también el uso horario. Estamos en GMT-5, que es la horaria como yo tengo seteado aquí el Bloomberg, pero podemos cambiar la propia hora en la cual se está. Si uno quiere ver la comparación del uso horario en el cual se encuentra con otros mercados, puede indicar aquí el comando IC, que es International Clock. Y miren aquí todas las correspondencias que existen. Podemos tener hoy día estando en Lima a las 10 y 24. Sabemos que estamos en Buenos Aires a las 12 y 24, que debe ser la misma hora de Santiago, ¿cierto? Y probablemente a la misma hora de... no, Sao Paulo está inclusive en una hora más, ¿no? 1 y 24. Entonces, podemos tener una muy clara idea. Y obviamente estamos a la misma hora ahora que Nueva York. Y probablemente de México, ahora vamos a ver México City, 9 y 24. No, este es México, 9 y 24. Ellos están una hora menos que nosotros, ¿sí? Y obviamente es 2 y 24 AM en Sydney, por ejemplo, Australia, ¿no? Listo. Entonces, recuerden los comandos que hemos visto. Hemos visto el comando Main. Hemos visto... dentro del Main hemos visto el comando Top. Y dentro del comando Top hemos visto los gráficos que se hacen. Y ahora hemos visto el calendario a través de Echo. También hemos visto cómo cambiar el lenguaje a través del comando Launch. Y ahora estamos viendo el International Clock o el reloj, que nos puede decir en qué lugar estamos y dónde se encuentra cada una de las ciudades. ¿Cierto? Yo puedo regresar a Top, por ejemplo, en noticias. Y ahí estamos regresando a las noticias más importantes. Me gustaría hacer en este punto algo muy importante, que es... yo he hablado de diferentes clases de instrumentos, pero no les he mostrado los instrumentos todavía. Entonces vamos a hacer un ejemplo, tratar de hacer un ejemplo con cada uno, de tal forma que nos empiece a quedar claro esto de los tickers. Entonces, yo voy a tratar de hacer el primer instrumento. Y ustedes van a ver lo fácil que es. Por ejemplo, me interesa ver, por ejemplo, cuál es el tipo de cambio del euro hoy en este momento. ¿Cómo lo podría ver en Bloomberg? Muy fácil, fíjense. Entonces, lo primero es saber el ticker del euro. Entonces, yo intuitivamente digo, no sé cuál es el ticker del euro, voy a marcar EU y ahí me quedo. Entonces, miren las opciones que me sale. Me sale la opción para noticias. Es posible que me salga Top News de Europa. ¿Sí? Es una posibilidad. O en la parte inferior de mis instrumentos veo... Veo EUR, espacio, Currency. Entonces, yo lo que puedo decir aquí es que el ticker tiene una suerte de dos apellidos. Un nombre y un apellido. El nombre del ticker es el que está en la parte izquierda, donde yo veo EUR. Me refiero al euro, el tipo de cambio. Y en la segunda parte tengo el apellido. Porque EUR puede ser el nombre de una compañía. Imagínense que la compañía se llama European Resources. Entonces, puede ser EUR. ¿Cierto? Es posible. Y si acá dijera, en vez de Currency, diría Equity. Para mí es otro instrumento. Pero para confirmarme que me refiero al euro, entonces aquí dice EUR, espacio, Currency. Entonces, me confirma que es el tipo de cambio. Pero como yo lo he dicho temprano, tengo que saber cuál es la moneda con la cual comparo al euro. Entonces, lo que Bloomberg ha hecho es, cuando yo pongo EUR Currency, asume que es este instrumento, el que se encuentra abajo. ¿Vean ahí? EUR USD, que es la forma larga de poner el ticker en Bloomberg. Y luego espacio, y luego Currency. Fíjense que hay otro instrumento, que es Euro GBP. O Euro GBP. Entonces, claramente, este EUR Currency solamente corresponde a la definición extensa de EUR USD Currency. Para saber cuál es el tipo de cambio de euro y GBP, tengo que marcar completamente el ticker. Entonces, voy a empezar por el primero, EUR Currency, y vamos a ver el tipo de cambio. Entonces, en este momento, el tipo de cambio del euro está en 1.0677. No sé cuánto esté cuando ustedes vean este video. Este me dice la variación respecto al día anterior. Este es el chart de los últimos dos días. Y aquí tengo, por ejemplo, en la apertura, estuvo en 1.0665, por lo cual, el euro se encuentra ligeramente por encima de lo que había en la apertura. Tuvo un máximo de 1.0695 y un mínimo de 1.0625. ¿Cierto? El cierre previo fue 1.0664, con lo cual, el euro se está ahora, está apreciando contra el dólar. ¿Cierto? Entonces, yo a este tipo de activo, que es una moneda, le puedo hacer varias consultas. Por ejemplo, le puedo hacer la consulta de que me muestre los precios históricos. Y lo hago, ya una vez cargado el instrumento, le voy a poner la opción HP, que es Historical Prices. Entonces, fíjense que, yo tengo aquí, todos los precios históricos cargados, del euro. Algo bastante bueno. ¿Cierto? Entonces, yo sobre este instrumento, también le puedo pedir al Bloomberg, que me dé la descripción. O sea, yo puedo ver un ticker, pero, y puedo no saber cuál es la descripción, no hay problema. Uno lo puede consultar, y luego le da la opción, de descripción, de esta, que es la que estoy marcando, y efectivamente, miren lo que me sale. Me sale exactamente, este, la definición del instrumento. Bueno, tú estás comparando euros contra dólares, fíjense. Y, obviamente, el, tú puedes, tú puedes negociar la moneda hoy día, pero es para entrega, temas dos, por ejemplo, hoy día estamos viernes, y es un día hábil, en Londres, y el lunes, no voy a hacer el sederman, o intercambio del dinero, sino lo voy a hacer el día martes. Entonces, a pesar, hoy, cierro el tipo de cambio, cuyos pagos, o sea, de recibir dinero, entregar dinero, en monedas distintas, lo voy a hacer el martes de la próxima semana. Entonces, esto es muy importante, muy importante, porque una cosa es, lo que se le suele llamar, trade date, y otra cosa es, lo que es, settlement date. Y esto ocurre, obviamente, en el caso del euro, y, este es un poco, este es un poco la suerte. Entonces, he usado, consultando el euro, he usado la pantalla de, historical prices, precios históricos, y estoy usando ahora, la descripción del instrumento. Vamos a usar algo más, vamos a ponerle, un gráfico a este euro, y vamos a ponerle la opción GP. Es el gráfico más básico, ¿no? La opción de, de GP, es decir, el gráfico del euro, ¿cierto? No estoy diciendo, no estoy haciendo nada, nada tan espectacular, pero, fíjense lo poderoso que es esta herramienta. Yo puedo poner aquí, aquí solamente me dan los cierres, fíjense del euro. Entonces, yo voy a, voy a, esperense un momento que voy a agregarle, voy a, en charts and colors del gráfico, le voy a agregar un poco más, de relieve, para que se vea mejor el gráfico. Fíjense cómo se ve ahora. Y, obviamente tengo los cierres, porque este es historical, historical price, y el último precio, ¿cierto? Entonces, yo, pero, yo quiero saber, cuánto se movió el euro, en cada uno de los días, y por eso voy a usar otra herramienta, voy a usar aquí, en vez de line, voy a usar, gráfico de, gráfico de, gráfico de velas, y esto está bastante mejor, ¿no? Yo puedo ver cuál es el comportamiento del euro, por ejemplo, veo aquí dos subidas del euro, recientemente, una corrección a la baja, y dos subidas, o sea, puedo decir que el comportamiento del euro, reciente, es algo positiva, ¿no? Entonces, puedo agregarle medias móviles también aquí, fíjense, medias móviles, y es lo que acabo de hacer, entonces, le estoy agregando, por ejemplo, este primera media móvil, es la media móvil de 50 días, entonces, ¿qué quiere decir? Que el euro de niveles está rompiendo, la media móvil de 50 días, es decir, en el corto plazo, el euro, está mostrando una tendencia alcista en el corto plazo, si me ponen una pistola en el cerebro, y me dicen, oye, ¿cuál va a ser el nivel del euro en las próximas semanas? Yo diría, 1,0837, que es el siguiente técnico, 100 días, el medio móvil, en lugar de decir, 105, con 75, veo que existe todavía, el dólar, el euro todavía tiene momentum, contra el dólar, entonces, hemos visto, en este momento, como asset class, las monedas, entonces, voy a pasar a otro asset class, por ejemplo, voy a pasar al asset class, que es el equity, entonces, una empresa, por de más conocida, es esta, la de Apple, entonces, yo voy a, yo voy a dar aquí, clic sobre Apple, fíjense, tengo, tengo esta información, yo obviamente, no estoy seguro, de que esta sea la empresa, que, hace el iPad, que hace los celulares, puede ser cualquier otra empresa, y me fijo acá, dice, Apple, US, equity, entonces, yo sé que, este, este bicho, el ticker, se refiere a, una acción, y obviamente, miren, miren los datos aquí, dice, Apple, designs, manufacturers, and market, personal, computers, and related personal, computer, and mobile, communication device, along with the variety, related software, services, referals, entonces, nos queda, nos queda muy claro, de qué, se refiere a la empresa, entonces, si yo veo aquí, en el corporate info, Apple, entonces, yo podría entrar, también a la página, y digo, indubitablemente, es la empresa, que todos estamos pensando, entonces, regreso, y aquí tengo toda la información, que la vamos a ver, en otro tutorial, de cómo analizar, esta empresa, entonces, ya he hablado de monedas, ya he hablado de, de, también de acciones, es momento, de que probablemente, hablemos de, papeles del gobierno, americano, ¿no? Entonces, yo puedo decir, T, por ejemplo, ajá, ven acá, veo, dice, T, dos, y este es el nombre, del bono, y cuando vence el bono, y luego dice, government, entonces, fíjese, ¿qué es esto? Este es un, treasury, un papel de gobierno americano, acá dice, United States Treasury Note, or Bon, y, aquí la segunda letra, es dos, que es el cupón del bono, de emisión, y aquí tengo la fecha, cuando vence el bono, vence el 15 de noviembre, del 2026, el precio es, 95%, y, la tasa, en este momento, es 249,6, ya, 249,6, te venden, y te compran, a 249,5, entonces, yo puedo ver acá, los datos, de los US Treasury, puedo ver el gráfico, ¿cierto? G y E, voy a ver el gráfico, el rendimiento, ahí está el rendimiento, los últimos días, se han elevado, las tasas del bono, del tesoro americano, ¿cierto? significativamente, y, al parecer, la senda de tasas, en, las tasas americanas, en dólares, en Estados Unidos, y en el mundo, van a ser más altas, que las que tenemos, hoy día, y esto está siendo, parcialmente reflejado, por las tasas del tesoro americano, entonces, ¿qué tengo aquí? si, el, ¿cómo se llama el instrumento? si, el instrumento es un bono de gobierno, GOV, aquí está, GOV, que, en nuestra pantalla principal, estaba determinado por Sovereign, ¿recuerdan? y acá tenemos, el instrumento, el nombre del instrumento, yo puedo darle también, a esta opción DES, como había hecho en el pasado, o otros instrumentos, y fíjense, toda la información, concerniente, a la deuda, de gobierno americano, que es precisamente, el que estoy consultando, entonces, podríamos ver, por ejemplo, otro, otro asset class, que podría ser, commodities, por ejemplo, yo tengo acá, el, el contrato, el contrato activo, este, inmediato, que es, el commodity de cobre, entonces, puedo ver HGA, que es el ticker, y luego tengo la palabra clave, que ustedes saben, que es commodity, entonces, ahí, ahí tengo, el, en centavos de dólar, cuál es el precio, hoy día, del cobre, 2 dólares con 62 centavos, ha subido, 1 con 55 centavos, ¿cierto? y obviamente, tengo los precios de apertura, precios de cierre, obviamente, también puedo darle un gráfico aquí, con la opción GP de gráfico, y tengo aquí, el comportamiento del cobre, que es bastante constructivo, ¿no? sobre, sobre, el mercado está bastante constructivo, sobre commodities, después de tener años, en los cuales, no creía, que los commodities, levantaban, levantaban cabeza, entonces, ah, vamos a ver ahora, otro de los asset class, que mostraba, en la página main, que es el de S&P 500, entonces, voy a poner aquí, SPX, ¿cierto? que es, el ticker, parte del ticker, el nombre del ticker, si quieren, del S&P 500, y el apellido sería el índex, y, la suma del, del nombre y el apellido, sería el ticker completo, que es SPX, espacio, índex, que no es otra cosa, que el índice de S&P 500, aquí, tengo el índice, como está hoy día, está en 2273, con 11, ha subido, 9 puntos el índice, y el mercado, sigue estando positivo, yo puedo darle, descripción del índice, ¿cierto? ahí está, es un índice, que tiene una, capitalización ponderada, de las 500 acciones, más grandes, ¿cierto? también me va a dar, algunos indicadores aquí, como el price earnings, por ejemplo, el rendimiento por dividendos, el volumen, el número, el número de acciones, todo, todo, todo bastante, bastante, bastante útil, yo creo, que voy a hacer, un pequeño resumen, de lo que hemos visto, desde, desde el inicio, en este tutorial, empezamos, viendo, el cambio del idioma, que lo hacíamos, con la opción, launch, de idioma, luego, usamos, el menú principal, el, el de main, para ver, cuál es, el mapa, o la, a partir de cómo, está organizado, el, el, el Bloomberg, luego, empezamos a ver noticias, con la opción top, cierto, ahí están las noticias, y, luego, también lo que hicimos, es, ver las noticias más importantes, de, una región, específico, como la TAM, o, pudimos ver, noticias, de, un país, por ejemplo, NIMEX, NIMÉX, la noticia más importante, para México, que están seleccionadas aquí, luego hemos visto, calendarios, por ejemplo, los eventos más importantes, en Colombia, puedo decir, ECOCO, ¿no? ECOCO en Colombia, y ahí están los eventos más importantes, que se vienen, durante la próxima semana, en Colombia, y, puedo ver las variables, que el mercado espera, por lo general, las variables más importantes, están puestas ya en el ECO, así que, si quiero analizar, una, lo que ocurre con una economía, es muy importante, que yo vaya a este calendario, para saber, cuál es la diferencia, entre las horas de publicación, y las horas del país, donde se publica, puedo ver, la opción de International Club, y obviamente, puedo ver, cuál es, este, las diferentes horas de embargo, de la información, y finalmente, lo que hemos visto, es, una suerte de tickers, que hemos empezado, con el, con el euro, pero podríamos haberlo dicho, lo mismo, para el peso mexicano, por ejemplo, el MEX, ¿no? teníamos ahí la moneda, le podemos dar un GP, va a haber un gráfico, que solo se va para arriba, sí, está bien, es el peso mexicano, el dólar, peso mexicano, es decir, el dólar se fortalece, contra el peso mexicano, tiene solamente una línea, que es ascendente, y obviamente, hemos visto para algunos, del tesoro, hemos visto para, para otro tipo, de instrumentos, espero que este tutorial, haya sido de utilidad, y, nos vemos, este, en la próxima sesión, en el próximo tutorial, un saludo, que les vaya bien. ¡Gracias!